Bueno, estoy naciendo por si pasa. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a hacer la cuenta regresiva. La clase comienza en... Cinco... Cuatro... Tres... ¡Vamos! 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 Silenciar los micrófonos... Silenciar los micrófonos... ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Y por eso... ¡Vamos! 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 están listos y miren. Atentos chicos. Las reglas de la clase son las siguientes, muy pilas. Primero, antes de cada clase nosotros tenemos que ir al baño. Toditos tienen que ir al baño antes de entrar a las clases, ¿sí? Para que no se estén luego levantando y de ahí se pierdan de alguna actividad súper chévere que vamos a hacer. La segunda regla frente a ustedes está una computadora o un teléfono. Por favor, no lo vamos a tocar. No tocamos la pantalla, no tocamos las teclas, ¿sí? Los micrófonos los voy a, en lo posible, tratar de manejar yo para darles la palabra. Así es que las pantallas, los celulares y las compus no las vamos a tocar. La siguiente regla es ojos, 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 siempre atentos a lo que dice la profe Cris. Muy bien. Ahora muy bien chicos, cuando ya los ojitos estén atentos, seguimos con la siguiente regla. En la siguiente regla, miren, está un delicioso sánduche con lechuga, con jamón, con queso, con todo eso chicos. Pero al lado de la comidita hay una X, ¿qué quiere decir? En la clase que vamos a tener no podemos estar comiendo. Puede suceder un accidente, se daña su compu o se daña el teléfono de la mamita. Cuando estemos en la clase no podemos comer chicos, ya lo hacemos luego, luego. Ok. La siguiente regla es estar sentaditos frente al computador. Vamos a estar muy educaditos, vamos a estar sentados en un lugar súper cómodo para que todos puedan escuchar esta clase. ¿Entendido? Y la siguiente regla es, miren, miren a ese niño que está haciendo. Está levantando la manito. Levantando la manito. Cuando alguien desea hablar, yo no le voy a poder escuchar porque sus micrófonos están apagados. ¿Sí? Cuando usted desea hablar, tenemos que levantar la mano. Vamos a ver cómo nos vaya. ¿Entendido chicos? Muy bien. Atentos, atentos ahí. Miren, miren, miren lo que se abre, miren ahí. Ustedes recuerdan lo que estaba pasando con Otto. ¿Sí recuerdan? A ver, levánteme el dedito si es que recuerda. Levante, denme un like. Eso, muy bien. Eso. Otto, ¿recuerdan que él se accidentó? Se cruzó las normas de la calle, no las había escuchado. Y el carro le pisó, se accidentó. Estaba con su frente muy herida, su bracito dañado, su patita remellada. Pero después de muchos días, Otto ya se curó. Y luego de eso, él estaba ya guardando reposo. Y ahora sí. Y ahora sí, vamos a ver. En orden. Vamos a hablar, ¿ya? A ver, chicos. ¿Quién recuerda? Levante la mano el que recuerda lo que le pasó a Otto, amigo. Bueno, bueno. A ver, chicos. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Atentos, atentos. Espérense un ratito que les estoy viendo uno por uno. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Chicos, ¿alguien está moviendo el teclado? Mamá. No le escuchó a la mamá. No le escuchó a la mamá. No le escuchó a la mamá, Dome. Muy bien. Chicos, ¿alguien está moviendo el teclado? Isaac Lima está compartiendo su pantalla. Entonces, necesitamos que los papitos le desactiven eso. Ana Cris, ponga en su pantalla, en compartir pantalla o iniciar su video para que... A ver. ¿Diz? Dígame. Creo que usted hizo clic encima de Isaac Lima. Lo importante es ahora regresar a su pantalla. Sí, puede hacer clic en su misma pantalla donde usted sale. Sí, toca la computadora. Y ahí le estamos viendo. ¿Ahí me están viendo, chicos? Sí. Ok, pero yo no les veo a nadie. Es que está con nuestra pantalla. Yo sí les estoy viendo a los chicos. Yo le puedo avisar quién está respondiendo, Ana Cris. Ok, gracias. Sigue haciendo las preguntas y yo le aviso a quien le da la palabra. Ok, Dome estaba hablando. Si Dome me puede indicar qué pasó con Otto. Ahí, ya regresamos. Matías Lima parece que se salió y me permitió ya abrir mi pantalla. Ya, ahora sí. Dome, 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 te escucho, mi amor. ¿Qué le pasó a Otto? Cuéntanos. No vio la luz verde. Ay, no vio las luces del semáforo. No vio las luces del semáforo. Elías, 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 ¿dónde estás? Ahí estás. Muy bien, Elías. Y ahora cuéntame, ¿qué le pasó a Otto en su cabecita? Se golpeó. No. ¿Qué le pasó? No. Elías, Elías, te escucho. No, 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 no. ¿Qué le pasó a Otto en su cabecita? Se golpeó. Se golpeó la cabecita. Sí. No está activado el micrófono, no te escuchamos, mi amor, pero vamos a ver. Como el Otto ya se... Pues ahora miren, miren lo que está aquí. Miren, 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 miren. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Este Lotto, mira. ¿Quién? ¿Lotto? ¡Lotto! ¡Levante la mano! ¿Quién le vio a Lotto? ¿Quién le vio a Lotto? ¡Levante la mano! ¡Ay! ¿Quién le vio a Lotto? ¿Quién le vio a Lotto? ¿Quién le vio a Lotto? ¿Está apareciendo por ahí? ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Está apareciéndose por aquí! ¡Miren! Sí, ahí le escucho. Ahí le escucho, Ezequiel. Sí. ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Miren! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola, hola! ¡Hola, Otto! ¿Cómo les va? ¡Miren! Otto, ya nos tiene que ver su cabecita. Ya se curró su bracito. Ya lo puede mover. Su piernita también ya la puede mover. Y en ese coso que dice azul, en ese bracito azul. Es ahí por ahí. Ahora sí. Escuchen, chicos. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Yo les veo por ahí que están andando. Y una de las reglas era quedarse sentaditos para poder continuar con la clase. Vicky, yo no te veo sentadita. Estás andando por otro lado. Sí. Y les distraes a tus compañeritos. Ok. Ahí, ahí ya les veo mucho mejor. Emily, qué linda. Muy bien. Estás educadita. Hermosa. Emily, ¿me escuchas? Ajá. Oh, muy bien. Muy bien, Emily. Cuéntame, ¿cómo le ves a Oto? ¿Ya le ves curadito o todavía está herido? A ver. Te veo curadito. Está curadito. Muy bien. Ahora sí, mira, mira, Emily. Ya tiene ganas de bailar el Oto. Muy bien. ¿Cevitas? Cevitas. Ana. Hola, profesor. Mira, mira, mira. Vamos a ver. Le voy a alzar el pantaloncito al Oto. Y vas a ver que aquí ya no está lastimado. ¿Sí ves? Ya no está lastimado. Ahora sí, el Oto está feliz de estar en la casita. Chicos, miren, yo el día martes me fui a la escuelita y junto con Oto preparamos una funda así de grande, 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 con muchos materiales. Y vamos a sacar las manitas para indicarles que nomás les enviamos a su casita. Alejito estás, eso ahí estás mejor, Alejito. Vamos a ver, saque la manito. Y en los materiales les envié papel, una tabla, punzón, hojitas, plastilina, una cartulina mágica. Les envié también un álbum de los números, les enviamos unos sorbetes y muchas otras cosas. Pero eso, chicos, no lo podemos coger todavía hasta cuando la profe les vaya a indicar. ¿Entendido? ¿Sí me escucharon? Ahora me dan un like si es que sí me escucharon todo sobre los materiales. Juanito, Juanito, ¿me escuchaste? Juanito. Ok, levanta la mano, Juanito, si es que sí me escuchaste, Mati, Mati, Mati. Muy bien. Muy bien. ¿Nico? Nico, te veo muy alejado, muy alejado. Acércate un poquito, Nicolás. Eso, eso, Nicolás. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estás perfecto, muy bien. Ahora sí, chicos, miren. Ustedes, preciosos, recuerdan la canción de las manitos que yo les envié en un video. Si se acuerdan o no se acuerdan, muevan la cabecita. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso, muy bien. Ahora miren, aquí está el monstruito que salió en las manos. Aquí está el uno y aquí está el otro. Miren. ¿Mile? ¿Mile, no me escuchas? ¿Aló? ¿Mile? ¿Mi micrófono? ¿Mile Rodríguez? ¿Mi micrófono está conectado? Si me escuchas, hazme así. Mira, mira. Si me escuchas, hazme así. ¿Mile? ¿Mile? Ay, qué linda, mi amor, chiquita. Mi amor, ¿ahí me escuchas, Mile? ¿Ya le cambié? ¿Ahí me escuchas? ¿Me estás escuchando al profe Cris o no la escuchas? No. No la escuchas. No. Yo tengo a todo volumen ahorita mi computador, mi amor. Vamos a ver si con esta canción me puedes escuchar. Ya, todos miren. Saquen las manitos, saquen las manitos. Así, así, así. Muevan, 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 muevan. Quiero ver estas manitos. Mueven las manitos. Muy bien. Y atentos con la canción. Atentos. Gracias. Y a una vez un amado, que subía, bajaba y subía. Subía, bajaba y subía. Y si estaba triste, se escondía. Había una vez un amado, que subía, 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 subía. Y si estaba contento bailaba, y si estaba triste, se escondía. Había una vez dos manos, que subía, 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 y subía. Y si estaba contento bailaba, y si estaba triste, se escondía. Mati, Mati, no veo tus manos, Mati. Ese quién, no veo tus manos. Ahí, ya les vi, ya les vi. Vicky. ¿Vicky? Juan, Juan. Con la cabeza. Ja. Ju. 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 ¡Muy bien, muy bien, chicos! Ahora sí, esas manos ya se despertaron. A ver, sacudamos una de las manitos. ¡Solo una, solo una! ¡Saque, saque la pantalla! ¡Eso! ¡Juanito, tu mano no se sacude, Juanito! ¡Eso, muy bien! Ahora la otra mano. ¡Mile, Mile Rodríguez, la otra mano! ¡Muy bien! Ahora las dos manitos. Y ahora la cabecita, la cabecita, la cabecita, la cabecita, la cabecita. Más, más, más rápido, más rápido, más rápido. Nicolás, su cabecita. Nicolás, Nicolás, su cabecita. ¡Eso, muy bien! Y ahora, miren, miren, acérquese un poquito a la pantalla. Acérquese, 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 ¿cómo estás? Y ahora vamos a hacerles bailar a los ojitos. Así, 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 peselim, peselim. Los ojitos, los ojitos, los ojitos, los ojitos, los ojitos, los ojitos. ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacerle mover a la lengüita. Saque, saque la lengua, saque la lengua. Más, 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 no te veo, no te veo. Juanito. ¿Juanito? Tu lengüita, Juanito, tu lengüita. Muy bien, muy bien. Y ahora miren, estas mejicitas de aquí. Vamos a ver, una mejicita. Otra mejicita. Ahora las dos, las dos, dame las dos. Muy bien, Jessy, ve, Jessy, ve. Muy bien, Milena Cáceres, quítate la manita de la cara para verte. Eso. Muy bien, excelente, excelente, chicos, muy bien. Ahora sí, nos sentamos correctamente, nos sentamos correctamente. Tía Cris. Tía Cris. ¿Quién está por ahí? Bueno, chicos, ahora sí, vamos a hacer algo, ¿ya? Pongan mucha atención. Todos, cerramos la boquita. Cruzamos los bracitos. Muy bien, Jessy, ve, qué obediente, muy bien, Alejito. Qué niños más obedientes, débil y cebitas, excelente, te quieren. Mati, Mati, estás muy adelante, solo veo tu cabecita, mijo. Eso, ahí, 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 ya te veo mucho mejor. Ahora escuchen lo que vamos a hacer. Le vamos a decir algo a los compañeritos, ya, antes de ver nuestra pizarra. Por ejemplo, Dome Aguirre, Dome Aguirre, ya, ahí tú puedes hablar, mi amor. ¿Qué les quieres decir a tus amiguitos? A ver. Cuando pase el coronavirus, voy a jugar con ellos. Muy bien, Dome, le damos un aplauso a los Dome, todos, 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 todos. Apláudele a los Dome, eso. ¡Excelente! Muy bien, ahora le toca el turno de... A ver, déjeme ver, de Tim Marín, de Dófing, de Cucaramac, 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 de Cucaramac... ...y el Alejito. ¡Ay, Alejito! Espérate, que corre tu mami, abriste el micrófono muy bien, y viene la carrera de la mamita atrás. Espérate, Alejito, espérate, espérate, Alejito. Mucho No te escuchamos, fuerte, fuerte Les extraño mucho Oh, ¿quién le extraña a la alejita? Levanta la mano, ahora, ahora, levanta la mano ¡Ay! Dios mío, ¿cuántos amigos te están extrañando, alejito? Muy bien, le damos un aplauso a la alejita ¡Eso! Y ahora le toca hablar a... Le toca a la Emily Emily Nicolalde ¿Ahora puedes hablar, mi amor? Eh... Que... Que nos vemos luego Y... Que desestame mucho ¡Ay, tan bella! A todos le mandamos un beso volado a la Emily ¡Beso volado a la Emily! ¡Guau! ¡Guau, hermoso! Muy bien No se preocupen que yo de acá también les puedo desactivar los micrófonos, ¿ya? A ver, ahora le quiero escuchar a Nicolás A Nicolás, a Nicolás, a Nicolás Está por ahí el Nicolás Cuando ya se muera el coronavirus, ahí ya, ya vamos a la escuela a hacer todos los... ¡Excelente! 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 ¡Muy bien, Nicolás! ¡Cuando ya le aplastemos a este coronavirus, ahí sí, todos vamos a regresar a la escuela! ¡Le damos un aplauso! ¡Un aplauso a Nicolás, chicos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Y ahora le toca! ¡Ah! ¡Mírame, mírame a la cámara para ver a quién le toca! ¡De Tibarín, de Gauti, fue Cucaramácara, que ya fue, le toca! ¡Ah, Milena Cáceres! Ok, te escucho, mi amor Cuando el coronavirus ya se vaya, ya veremos ir a la escuela ¡Muy bien! ¡Le damos un aplauso a la Mila, todos, todos! ¡No les escucho estos aplausos fuertes! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Y ahora le toca! ¡Atentos! ¡De Tibarín, de Tópico y de Cucaramacara! ¡Juanito! ¿Juanito? ¿Juanito? ¿Dónde fue el video de Juanito? Bueno, ahorita, ahorita seguro ya... Aquí está, aquí está mi Juanito, aquí está, aquí está No te escucho, Juanito, tu micrófono ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Listo, listo, Juanito! ¡Te escucho! ¡Que yo le bendiga a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy bien, Juanito! ¡Ahora le damos un beso volado al Juanito a todos! ¡Emi, no te veo tu beso volado, Emily! ¡Atrápalos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Atrápalos, Juanito! ¡Atrápalos! ¡Muy bien! ¡Atrápalos! ¡Ahora le toca a... ¡De Tibarín, de Dópico y de Alcevitas! ¡Ay! ¡Si fueran de gigantes! ¡Eso, eso, eso! ¡De Tibarín, de Dópico y de Cúcaro Máscara! ¡Que le toca a... ¡Mile Rodríguez! ¡A ver si se da a ti, mi amor, ahí! ¡Mile, mire, mire! ¡Mile, mire, mire! ¿Qué? ¡Mile extraño mucho! ¡Mile extraño mucho! ¡Ok! ¡Pero acércate en la cámara! ¡Sale que te va a decir! Le extraño mucho. ¡A ver, quiero! ¡Un beso! ¡Mire, mire! ¡Sí, me traigo mucho! ¡Me ocho! Un beso, un beso... Un beso a la cámara... Aquí en la cámara... Valeria, un beso. Un beso aquí en la cámara, aquí, aquí, aquí... ¡aquí dale un beso! ¡¿Qué beso! ¡Sí! ¡Un beso! ¡Un beso! Aquí en la cámara... ¡Ay, Dios mío! Ese beso es de la... de la... Mile hermosa, muy bien! Bien, le damos un aplauso a la Mille. Todos, 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 todos. Eso. Y ahora, a ver, ¿a quién me falta? De Timarín, de Don Pihue, de Cucaramaca, que le toca a la Yassi, ve. Yo... Fuerte. Que se acuden bien, estén en la casa y ya quiero ir a la escuela a jugar con todos. ¡Guau! Yassi, ¿quién quiere ir a jugar con la Yassi en la escuelita? ¡Alse la mano! ¿Quién quiere? ¡Guau! ¡Mira cuántos amigos te extrañan, Yassi! ¡Excelente! Le damos un aplauso a la Yassi, ve. Muy bien, muy bien, muy bien, preciosos, muy bien. Y ahora nos toca, atentos, atentos, de Timarín, de Don Pihue, de Cucaramaca, Alex, ¿a quién? ¿A quién? Ahí te escucho, mi amor. ¿Qué les quieres decir a tus amigos? A ver, a ver, te escucho. A ver, a ver, a ver, a todos amigos, ya podamos salir a la escuela. Sí, es verdad, mi amor, cuando este malvado virus ya se vaya, todos podemos regresar. Le damos un aplauso al especial, todos, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Arriba, Emi, Emi, no te veo. Muy bien, corazón. Y ahora le toca, ah, de Timarín, de Don Pihue, de Cucaramaca, ¿qué le toca al Matías? Está por ahí escuchándonos. Ya, Matías, te escuchamos, mijo. Sí. Interesamos mucho. Oh, qué tan bello, muy bien. Chicos, chicos, ahora es momento de lanzarle un beso muy grande al Matías. Todos, 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 coja. Matías, atento, cogerá ese beso. Muy bien. Y ahora le vamos a pedir a la Vicky que nos diga algo para los amiguitos. Vicky, ¿qué les quieres decir a tus amigos? Ok, creo que la Vicky no escuchó una de las reglas que era no comer. Pero esta vez le vamos a dar una oportunidad más, ¿ya? Y ahora le vamos a escuchar a Lucy. Lucy, ¿ya crees? Te veo educadita, mi amor. Muy bien. A ver, a ver, espérate, espérate. Ok, mija. Te escuchamos, te escuchamos. Que les extraño mucho. Que ya quiero volver a la escuela. Ok. Oh, muy bien, Lucy. ¿Quién quiere volver a la escuelita con la Lucy? Levante la mano, levante, levante, levante la mano. Muy bien, quieren todos regresar contigo a jugar. Y finalmente, por ahí, nadie se me escapa. Escuchamos a la Lucy Sánchez. Lucy, ¿qué le quieres decir a tus amigos? Lucy Sánchez. Que jueguen siempre conmigo. Claro que sí, todos van a regresar a jugar contigo. Muy bien, chicos. Excelente. Para todos, muy bien. Juanito, ya no, Tano, ya te vi, ya te vi otra vez. Muy bien, chicos. Pues, excelente. Ahora sí, nosotros, miren, observen, observen qué aparece por aquí. ¿Qué es esto? Me miren, chicos, denme un like si es que me miran. A ver. ¿Me miren? Miren. Me encontré una super lupa en mi casa. Y con esta lupa, yo pude descubrir cosas grandes, medianas y pequeñas, ¿sí? En mi casita. Ahora, entre esas cosas que descubrí, miren, miren lo que tengo aquí. Adivinen quién es. A ver, adivinen qué es esto. Sale por aquí, por una esquinita. Mírenme, no me dejes de mirar, no me dejes de mirar. ¿Qué es? ¿Quién adivina? Levante la mano, levante la mano. ¿Quién adivinó qué es? Milena Cáceres. A ver, ¿qué es lo que tengo en mis manitos? Te escucho, te escucho, Mile. Una lupa. ¿Un juguete? Una lupa. Ya, pero ahora mira, mira lo que está saliendo por aquí. Te doy otra oportunidad. ¿Ya viste? ¿Qué es? Una mano. Una mano. Bueno, muy bien. Ahora vamos por acá a ver lo que sale. Miren, 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 miren. Atenta. ¿Me vieron? Al Mati. Tijera. Muy bien, Mati. Sí, es una tijera. Miren, miren, aquí está la tijera. Recuerden, recuerden, chicos, que la tijera es un instrumento un poquito peligroso. Que nosotros lo debemos manejar cuando estemos con mamá o papá al lado de nosotros. ¿Ya? Y ahora vamos a cruzar los bracitos y vamos a ver este estribillo de la tijera que nos vamos a aprender. Cruzamos los bracitos. Así. Muy bien. Unos niños súper, súper educados. ¡Wow! Yo voy a poner aquí en mi pizarra. Si ven mi pizarra que está atrás mío, levante el like. El niño que ve la pizarra que está atrás mío. A ver, haga así si es que mira la pizarra. ¿Ya vieron mi pizarra? Aquí, aquí, acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás. ¡Eso! Mi pared se convirtió en mi pizarra. ¿Por qué? Aquí no tengo pizarra como en la escuelita. Así es que, miren, el día de hoy no tengo cómo anotarles en la pizarra, pero les voy a dar esta poesía de la tijera. ¿Ya? Vamos a estar muy atentos. Cruzamos los bracitos y escuchamos. Dice, con mis ojos voy a mirar la tijerita que tiene dos orejitas y dos piquitos. Dice, con las tijeras voy a cortar. Muy bien, las voy a tomar. El pulgar, arriba, abajo. Abajo los dedos voy a acomodar. Abre la boca. ¿Ya? Ahora usted solamente saque el pulgar hacia arriba. y ahí, exactamente. Ahora vamos a comernos como si fuera una tijera. ¡Am! 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 ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos. Les digo la última vez y luego repetimos todo. ¿Ya? Atentos. Con mis tijeras voy a cortar. Muy bien, las voy a tomar. El pulgar, arriba, abajo. Y los otros dedos, acomodar. Abre la boca y a cortar. ¡Am! 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 Muy bien, chicos. Ahora sí, les voy a abrir los micrófonos para todos, todos, todos repetirla. Ya cuando le dí a Cris Puente 3, todos los vamos a repetir. ¿Entendido, chicos? ¿Sí o no? Sí. 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 Muy bien. Sí. Vamos a abrir. Nicolás. No, tengo abierto tu micrófono. Con mis tijeras voy a cortar. Con mis tijeras voy a cortar. Muy bien, las voy a tomar. Voy a tomar el pulgar. De arriba, abajo. Y los dedos, abajo. Mamá. No, tengo la boca. ¡Am! 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 Pero antes de eso, vamos a ver. Levante la manito el niño que quiere repetir esta, esta. Vuelva a bajar porque todos ganaron esta vez. Baje, vale, jite la mano. Eso, ya. Cuando yo le cuente tres, ¿ya? A la una. ¿Quién quiere una rica sopa? A la Vicky. Muy bien, muy bien, muy bien. Baje la mano otra vez. ¿Quién quiere? Atentos con lo que le digo, ¿ya? ¿Quién quiere un rico chupete? Uy, todos quieren un rico chupete. Muy bien. No, la Vicky no quiere. Ok. Ay, sí, sí quiere, sí quiere la Vicky Rodríguez. Muy bien, baje la manito. ¿Quién quiere un huevito kinder? Uy, todos, 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 todos. Baje la mano. Baje, baje, rapidito. Eso, tiene que ser más rápido, muy bien. ¿Quién se hizo pipí en la camisa? ¿Quién? Mírense. Ah, ¿quién, quién? Atentos, atentos. Ah, ya vi una manita alzada por ahí. ¿Y ustedes también la vieron, sí o no? ¿Sí o no? No. Uy, yo ya vi, ya vi quién era, pero parece que se equivocó. Ahora sí, ¿quién quiere repetir conmigo? La poesía de la tijera. La poesía de la tijera. Emily, te abro el micrófono, Emily. Vamos conmigo a la una, a las dos y a las tres. Con mi tijera voy a cortar. Muy bien, las voy a tomar. Con el pizarra arriba y los dedos a acomodar. Abre la boca. Muy bien, Emily. Muy bien, te has ganado una carita feliz. Muy bien. Yo voy a poner aquí, en mi pizarra, voy a poner las caritas felices. Cuando ya tenga las fotitos de ustedes que me las van a enviar. Mire, Emily. Hoy te has ganado una carita feliz. Muy bien. ¿Quién más quiere repetir la poesía? Ah, la Lucy, la Lucy. ¿Vis, ya crees? Ya levantó la mano. La Lucy les ganó, les ganó. Tienen que estar súper atentos. Una, dos, tres. Lucy, conmigo. Con mis tijeras. Voy a cortar. Muy bien. Bien, las voy a tomar. El dedo pulgar arriba y los dedos abajo. A acomodar. A acomodar. Abre la boca. Boca. Am. Am. Muy bien, Lu. Te has ganado una carita feliz. Yo te voy a registrar. Muy bien, excelente. Y ahora sí, cruza sus bracitos. Ay, la Mile, la Mile, Cáceres. La Mile, Cáceres. Excelente, Mile, Cáceres. Levantaste la manito. Muy bien. Conmigo, mi amor, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Con mis tijeras. Voy a cortar. Am. Am. Muy bien. Las voy a tomar. Muy bien. Las voy a tomar. El pulgar arriba va. El pulgar arriba va. Abajo los dedos a acomodar. Abajo los dedos a acomodar. Abre la boca. Abre la boca. Am. 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 Muy bien, Mile. Una carita feliz para ti. Tócale, tócale a tu carita con tu dedito. Tócale a tu carita con tu dedito. Tócale, 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 tócale. Excelente. Te llevaste la carita. Muy bien. Ahora sí les voy a abrir el micrófono a todos. Y vamos a hacer por última vez. ¿Ya? ¿Listo? Tócale, 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 tócale. Yo, 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 yo. Vamos. Con mi tijera voy a cortar. Con mi tijera voy a cortar. Tócale, 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 tócale. Con mi tijera voy a cortar. Abro la boca. Les vuelvo, les vuelvo a cerrar los micrófonos porque cuando todos los micrófonos están abiertos escuchamos una interferencia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pues la tarea de hoy va a ser recortar. Así. Miren. Para esto va a haber unas líneas. Si miran las líneas, acérquese a la pantalla, por favor, acérquese, acérquese. Si miras, hay una línea recta y unas líneas que están como montañitas. Levante un like el niño que ya miró las líneas. A ver, levante un dedito. El niño que pudo mirar, levante el dedito. Mati, ¿no las viste? Sí. Ah, ya, la Mille ya. La Mille Cáceres ya. Mille Rodríguez. Mille. Eso, mi amor, muy bien. Eso, muy bien. Ahora sí, una tareita así va a haber para ustedes, para que puedan ustedes recortar. ¿Ya? Y vamos a comernos estas líneas. Vamos a comernos hasta llegar al puntito rojo. Muy bien, chicos. Pues el día de hoy nos vamos a despedir. Y el día lunes nosotros vamos a regresar nuevamente para vernos en la pantalla. ¿A quién le gustó verte nuevamente en la pantalla? Levante la mano. ¿A quién le gustó verte? Levante, levante la manito. Aquí, aquí vamos a levantar la mano porque no les veo. Acuérdense que la pantalla es pequeña. Eso, aquí. Aquí, aquí. Eso, Mati, Mati. Nicolás, Dome, estás muy grande. Nicolás. 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 Y ahora vamos a hacer algo súper, súper chévere. ¿Ya? Para despedirnos, todos, todos, todos pongan su manito despacito, despacito, acercándole a la pantalla. Solo le acercamos un poquito para todos topar. Solo la manito, solo la manito, solo la manito. Escuche, solo la manito. Acerque la mano, su manito a la mía. Acerque, 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 acerque. Eso, todos ahí, conectes en todos. ¡Ay, exequiel! Muy bien, miles. Hermosos. Emily, acerca la manito. Cevitas, tu manito, Cevitas, tu manito. Cevitas. Muy bien, mi amor. Alejito, muy bien. Ahora sí, regresa, 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 regresa. Muy bien, chicos. Y nos vamos a despedir. Mañana, sábado, y luego domingo, donde no vamos a enviar tareas. Pero el día lunes vamos a regresar nuevamente con las tareas. ¿Ya? Por lo pronto, vamos todos, todos a darnos un beso volado. Todos, todos, todos. Dice un beso volado. ¡Mu! ¡Mu! Eso, muy bien. Bien, y despacito nos vamos a despedir. Adiós, adiós, chicos. Adiós, Cevitas, Yacibel, Lucy Villacrés, Emily. Adiós, Dome, alejito hermoso. Adiós, exequiel. Mile Cáceres, Mile Cáceres. ¡Ay, mi amor! Adiós, Mati hermoso. Nicolás, Vicky, Mile Rodríguez. Muy bien. Y mi Juanito, ya se nos fue mi Juanito. Adiós, Lucy Sánchez. Adiós a todos. Nos vemos. Y tal vez los papitos se pueden, por favor, poner en la pantalla. Muchas gracias. Y con los niños me despido. Ok, con todos los papitos. Emily, llámale a tu mamita. Necesito hablar con tu mami o tu papi, Emily. Lucy Sánchez, necesito hablar con tu mami o tu papi. Dome también. ¡Ay, mi amor! Ok, chévere, chévere. La mamá de Juanito no la ve. La mamá de Juanito no la ve. Bueno, queridos papitos, como ustedes ven, esto era una clase de prueba. Hola, tía, ¿cómo le va? En donde, como está, un ratito estamos volviéndonos a ver todos. Qué bueno volvernos a ver todos. Muy bien, Dios le pague. Muchas gracias. Profe, buenas tardes. Sigan, comen asiento. Como siéntense como en su casa. Yo tengo una reunión. ¿Qué le pasa a la alucinadora? Ok, ya. A ver, queridos papitos, aquí. Ah, sí, llámale a tu mami, mi amor. Así ve, llámale a tu mamita, mi vida. Mira, mamá también. A ver, ya les saben. Esta es una, ya, como ustedes saben, esta es una prueba de lo que estamos haciendo al momento. Y en todo caso, pues como tía Rita les envió en el audio, puede haber modificaciones, puede haber alternativas, aceptamos sugerencias, estamos nosotros tratándonos de conectar con los chicos de esta manera, que no pierdan esa continuidad en el aprendizaje y sobre todo que no pierdan esa conexión entre ellos, ¿no? Sabemos que es un poco difícil, sabemos que requerimos mucho del tiempo que ustedes tengan para esto, pero pues así nos tocó, así nos tocó a todos tratarnos de adaptar de otra manera. Ya tal vez ya no seguí la rutina que seguíamos antes, sino readaptar nuestro horario y varias cosas en las que nosotros debemos a veces dejar de lado como para hacer este tipo de actividades. Al momento yo les tengo, señores, les tengo apagados los micrófonos. Si alguien quiere decir algo, le ruego me levante la mano porque cuando activo todo es mucha interferencia. Sí, la DO me quiere hablar, pero mire la bonita ella. Bueno, ya, señor Rodríguez, le escucho, por favor. ¿Cómo están, profe? ¿Sabe qué? Para nosotros sí se nos complicó muchísimo porque el volumen estaba muy bajo. Yo acá la tengo al 100% y no se escuchaba casi nada de lo que decía. Y obviamente mi Milena necesita el audio mucho más fuerte para que pueda escuchar, por eso es que nosotros le estábamos repitiendo prácticamente lo que usted decía. Entonces, no sé si es que es un tema de... ¿Alguien más tiene ese problema? Levante la mano los que tienen ese problema. Milena Cáceres también. Sí, le activo, por favor. Ya, le escucho. Lo que yo le iba a sugerir, profe, es nosotros realmente tenemos bien el audio, pero es porque le pusimos un parlante adicional a la computadora. A mí se me ocurre que quizás usted puede conseguir un diadema que tenga micrófono, si no podemos, quizás nosotros ver si alguien la tiene o le podemos hacer llegar. Porque en realidad es el audio de origen el que está un poco bajo, porque cuando hablan algunos de los chicos se escucha bastante bien. Se escucha bastante bien. Ok. Si usted puede tener otra, una diadema o algo, o quizás le podemos hacer llegar nosotros si alguien la tiene, como para que mejore un poco la interacción. Ok, si es que alguien me ayuda con eso, les agradecería un montón para podernos comunicar y que todos puedan escuchar, que Milena Rodríguez nos pueda igual escuchar. El papá de Nicolás me está levantando la mano, le doy la palabra, por favor. ¿Cómo está, señor Calazari? La conexión sí estuvo bien, el audio normal, y eso estoy escuchándole desde un celular, entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente. Pazó un poco la velocidad de la transmisión de la imagen, se pasmaba un momento, pero después se normalizaba. No creo que hubo problemas con los turmones. Ok, muchísimas gracias. En todo caso, la sugerencia que me da señor Cáceres, la voy a tomar mucho en cuenta. Si alguien tal vez me puede ayudar con eso, les agradecería un montón, sino pues ya me busco de alguna manera el recurso para poder ver cómo podemos mejorar eso, justamente para eso, para mejorar esta situación. Señora Guido, ¿me iba a decir algo? Sí, tía, buenas tardes con todos. ¿Cómo está? La señal en realidad estuvo aceptable. El único problema era que al menos estuvimos en la condición, estoy conectado a través de un iPad, era que llegaba un poquito distorsionada en cuanto al tiempo de respuesta, pero creo que en algún momento nomás falló un poco el audio. De pronto, no sé si habrá alguna otra opción. Yo, por ejemplo, tengo algunos asesores que nos ayudan desde España en mi compañía. Nosotros usamos el Skype personal y nunca hemos tenido problemas, ha sido perfecta la conexión. No sé si podríamos usar otra alternativa, porque entendería que desde la próxima semana ya se conectarán más niños y quizás la calidad de la señal baja un poquito, ¿no? Y eso no sería tan bueno en este proceso que estamos tratando de desarrollar. Ahorita estamos, todo el grupo. Ahorita estamos. ¿Ah, todo el grupo estamos? Sí, todos estamos al momento. Ah, qué bueno. Ajá. Ah, entonces yo creo que de ahí no le pasaron. Entonces, ¿por qué es viernes? Y la cómpo lo sabe. No, porque es. Segurito. No, pero en todo caso, todos, todos ellos. Pero permítame yo, de ver cómo puedo solucionar un poco lo del audio. Tío Oscar tiene un diadema, igual a ver cómo me podría ayudar. Voy a hacer todo lo posible por tratar de darles los mejores resultados a ustedes y podernos comunicar de la mejor manera. Sí necesito, por favor, que sigan las reglas para podernos escuchar. En el caso de no tener alimentos, en el caso de sentarse frente a la cámara, como estaban algunos chicos, es importante que ustedes mantengan igual el control para que los chicos puedan seguir las actividades. Sabemos que no es lo mismo que la escuela. Nada va a ser comparado a la interacción que se tiene en la escuela, pero estamos nosotros eso tratando de no desvincularnos tanto, porque cuando yo hago los videos sola frente a mi hijo, o mi esposo, la persona que me graban, no es lo mismo. No, no, no es lo mismo el poderlos ver, el poder ver, el saber que quieren interactuar, el que quieren hablar. No es lo mismo. En todo caso, seguirnos reforzando con algunos videos que vamos a hacer, pero si ustedes igual lo permiten de esta manera, pues seguirnos comunicando. A partir de las 7 de la noche, nosotros tenemos otra reunión con todas las profesoras de la institución, con tía Rita, y para sobre todo hablar de estas novedades que el día de hoy se presentaron. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo necesito la opinión de ustedes para de esta manera yo poder transmitir a mis superiores y tratar de mejorar esta situación. Eso, pues, como les digo, si ustedes me ayudan con las reglas que les puse en un inicio, sería muy exitoso todo esto. Tratemos de hacer un esfuerzo y poder seguir dictando las clases de esta manera. A partir del día lunes, como más o menos nosotros estábamos recibiendo la información de todos ustedes, me parece que la mamá de Lucy, Pita, ¿crees? ¿La escucho? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, Diana, Cris. Yo la escuché, claro, la verdad, pero lo que sí es cuando se aleja el micrófono, cuando usted hace las cosas con las manos y eso, ahí se le escucha lejos. Entonces, sí sería bueno, no sé, que se pegue, no sé, algo para ahí poderla escuchar, porque ahí se le escucha bien. O sea, yo sí la escuché, no tuve ninguna interferencia, todo bien. Señor Rodríguez, si es que yo me pongo ahí, ¿se escucha un poco mejor o no? O igual sigue bajo el sonido. Ahora yo no la escucho a usted. Ajá. No la escuchamos a usted. Disculpe, estaba con el micrófono silenciado. Ok, ya. Sí, sí, ahí se le escucha. ¿Me dijo que yo me pongo ahí? No, ahí se le escucha mucho mejor. Ahí. Ah, ya, entonces ya. Exactamente. No importa, yo me pongo más que ninguna cintia, me amargo, me hago mortaja, lo que sea, con tal de que me puedan escuchar. Tranquil. Yo sí la escuché. Más por el tema de mi guagua, que ella sí necesita un poco más de sonido, ¿no? Sí, por eso justo a usted le pregunto directamente, ¿sí? Sí. Señor Cáceres, le escucho, por favor. Eh, profe, yo uso uno de estos en mi oficina, yo uso para trabajar. Es una diadema, sí, que tiene un micrófono incorporado. Son de marca Jabra, yo le puedo enviar la hoja por WhatsApp. Cuestan 35 dólares en el mercado libre. Podemos hacer el contacto con el tío Oscar, quizás él pueda comprar para todos. Y si es que la escuela no se lo puede brindar, pues yo le puedo hacer llegar el mío, yo puedo comprar otro, para que usted pueda tenerle la facilidad. Vea yo, sí, en verdad, por esta situación y todo, yo sí le agradecería, le voy a tomar la palabra, yo sí le agradecería. La intención es que todos tengan esa recepción, ese audio súper bueno, y por lo menos hasta que se acabe toda esta emergencia y todo, yo le voy a tomar la palabra, yo le voy a aceptar eso, por favor. Y yo, yo por interno me, me comunico con usted. Lo cuadramos, no hay problema. Ya, Dios le pague, yo le agradezco muchísimo. Eso, queridos papitos, y les comento que el día, el día lunes, vamos a tener la clase a las 11 de la mañana. Hay muchos horarios diferentes en los que ustedes me han puesto. Hemos tratado de dosificar, hemos tratado de incorporar a todo el grupo. Entonces, vamos a tener la clase a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde van a tener la clase con teacher, con Dalis. ¿Sí? Ok, por acá, por acá, sí, sí, en lo posible, queridos papitos, ustedes les pueden poner audífonos a los chicos, audífonos, si es que ellos se acostumbran a ponerles audífonos, para que puedan ellos igual, solamente mantener el audio que yo les indico. ¿Sí? En lo posible. De lo contrario, pues vamos a tratar de hacer esto con el señor Cáceres, para que en especial mi chiquita me pueda escuchar de la mejor manera. De acá del señor Rodríguez. En todo caso, tratemos de ir probando nosotros, cada uno, las cosas que sea mejor, que sea más adaptable. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, a ver, la mamita de Sebas me está pidiendo la palabra. La escucho, mi señora. ¿Cómo está, profe? Una consulta, quería preguntarle, ¿cómo tienen planificado el envío de los deberes de los pequeños? Porque, claro, en el caso mío, estoy con mi hijo mayor, entonces quiero organizarme en el tema de los deberes. ¿Va a ser de manera diaria? ¿Cómo lo van a manejar? Ya, nosotros le vamos a hacer las tareas de manera diaria. Por eso es que en el paquete que se les envió, están dos cartas. Una, obviamente, está con la fecha un poco anterior, porque fue cuando no pudimos enviarlas, cuando las cosas se puso un poco más grave y ya no pudimos. Y la segunda, que nosotros fuimos a trabajar el día martes, hacer el segundo paquete. Es decir, yo las tareas las voy a enviar diarias. No importa, tranquilos, si es que no las pueden ustedes hacer en ese momento. Por eso mis clases se van a dar a las 11 de la mañana, para que tengan toda la tarde, hasta en la noche puedan ustedes hacerlas. Si no las pueden hacer, tranquilos, no hay problema. Lo importante es que las vayan haciendo tal vez el domingo, algo así, que ustedes un poco ya estén libres de sus teletrabajos también. Sí, pero lo importante es que los niños escuchen la clase. ya yo tengo igual otra carta, igual a la de ustedes y yo voy a ir siguiendo con el cronograma que ya se les puso en cada una de las cartitas. Sí. Ok. ¿Alguien más? Señor Rodríguez, le escucho. No, no le escucho, no le escucho, no le escuchamos. Disculpe, otra vez. Ya, ahí sí. En caso de que nosotros no podamos asistir a la reunión o tengamos igual problemas de audio, ¿dónde podemos ver la grabación de la clase? Ya, mire, estas clases se van a quedar grabadas, sí, nosotros, por eso es esta, esta programación que nos, nos dieron por parte de la institución. Entonces, estas, estas, estas clases nosotros las vamos a tener grabadas. Y aquí, aquí está Lisette. Le voy a dar la palabra para que nos indique. Sí, yo creo que ahí ya me escuchan todos. Buenas tardes, papitos, yo estaba aquí escondida, escuchándoles y, y pues estamos, estoy viendo en algunas opciones, porque esta grabación, Ana Cris, esta clase ya quedó grabada, entonces, estamos organizando, si les mandamos un link a través de la nube, para, tal vez para unos eso es más fácil. Y, o la otra opción que estamos viendo, es, bajar el archivo y subirlo a YouTube, para que también lo tengan ahí. pues, justamente hoy en la noche nos vamos a reunir con todas las profes, para ver cuál sería la mejor. Ya cuando tengamos eso listo, les notificamos a ustedes, para que ustedes puedan acceder. Lo que vamos a buscar es que sea de, de más fácil acceso. Entonces, tal vez terminaremos haciéndolo en YouTube. Entonces, posiblemente vamos a hacer por, por grados, que tengan su propia página, para que no se mezclen, que ustedes entren a la página de YouTube, del mundo de los genios, y encuentren un montón de videos, ¿no? De cada clase dos videos, entonces, lo tendríamos que hacer por grados. Entonces, eso ya les iríamos avisando, ¿sí? Hoy en la noche ya definimos eso, entonces, para la clase de lunes, y ya les diríamos, ¿dónde está esta grabación? Señor Cáceres, usted quería decir algo, si la escuchamos, por favor. Primero, Zoom también te deja grabar, la meeting a cualquiera de nosotros, si es que ustedes pueden, como host, liberar la posibilidad, porque, por ejemplo, ahora quise intentar la opción de grabación, y no me da, no tengo el permiso de ustedes, que son los organizadores de la reunión. Entonces, ojalá puedan liberarlo, era lo uno. Y lo otro, le iba a decir que, en el tema de los audífonos, para los chicos, en mi caso particular, por ejemplo, mi hija es, ella se va un ratito a la concentración, está con usted, y de pronto a mí le está viendo otra cosa, entonces, para nosotros se dificulta un poco, porque tenemos que estar acompañándole. Hoy nos sentamos en la clase, los dos con ella, y aún así, había ratos que, suponía ver, como que va a perder un poco la concentración, si le pongo yo audífonos a ella. Y les pido disculpas, por el ruido ambiental, eso es un problema, pero... Sí. El tema del micrófono, de los audífonos, perdón, nos permite, uno, que no haya el retorno, ni la interferencia con Ana Cris, porque si no, lo que sucede es que, el computador de cada uno de nosotros, está escuchando lo que, el mismo computador emite, y eso también se escucha en la grabación, entonces, yo que he hecho un montón de clases virtuales, y he hecho conferencias y tal, lo mejor es utilizar micrófonos, sin embargo, el problema es que como papás, no vamos a poder escuchar. Entonces, si podrían, algunos papitos que desean, hacer el intento de hacerlo con micrófonos, a ver si, nos mejora un poco el audio, y también los chicos pueden estar intentando. Yo creo que el punto es probar, probar opciones, y ver cómo, se puede hacer la clase más funcional. Y voy a chequear lo que me dice, de permitir que ustedes puedan grabar, que eso también, sería una muy buena opción. La verdad, no lo había pensado desde ese punto, pero, creo que la sugerencia es muy buena. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene algo, algo en particular que decirnos? Solamente les veo las caritas y asustados, nada más. Ya, la mamá de Lucy Villacres, escucho mi madre. Tiana, Cris, las clases van a ser todos los días, a las 11 de la mañana, eso ya queda estipulado. Sí, sí, mi madre, sí. Para organizarme, porque yo también tengo dos, dos niñas que están en las dos clases, y tengo que organizarme. Listo, entonces, a las 11. yo no voy a cambiar ese horario, para que ustedes también puedan organizarse. Y saben que es ahora, yo me conecto con los que estén, yo me voy a conectar. ¿Ya? Ok, ¿alguien más? ¿Ya? Señor Rodríguez, le escucho. Solo era para aclarar, ¿se van a grabar las clases? Nosotros de ley necesitamos que las clases se graben. Y nos envíen el link, para luego volver a... Sí, como lo que está clarísimo, es que se van a grabar las clases, eso se los dijimos, y se los repetí hace un momento. Lo que yo quedo pendiente en confirmarle es, sí, le voy a mandar un link, para que usted vea desde mi nube de Zoom, o si es que usted la ve desde YouTube. Esa es lo único que yo, digamos, me quedaría, que todavía tengo que darle esa respuesta. De acuerdo. Yo creo que vamos a terminar haciéndolo de YouTube, porque, aunque hay gente que prefiere verlo desde la nube. Entonces, eh, pero, eso se lo confirmamos. No se preocupen. Pero van a quedar grabados. Ok. Pero en todo caso, yo pienso que esto sí es bueno, para que los chicos, no se queden solitos, aislados, en sus casitas, y, y puedan interactuar. Una mamá de Mille Cáceres, Carlita, me está pidiendo la palabra. Tía, de su madre. ¿Va a quedar todos los días a las 3 de la tarde? Sí, a las 3 de la tarde. En eso ya quedamos los horarios, mi madre. Yo a las 11, y Dalis, la teacher, a las 3 de la tarde. Gracias. Sí, papitos, eh, el tema un poco de hacerlo interactivo, o de que nos podamos, o sea, eh, conectar, es un poco invitar a la respuesta del niño, porque de lo contrario, enviando videos, como lo hicimos en las semanas anteriores, pues únicamente, eh, eh, los niños se escuchan, y es una actividad mucho más pasiva. Entonces, eh, siempre tener este, el hecho de que el niño se siente, estamos nuevamente reforzando esta, esta capacidad de concentración. Y probablemente ya hemos perdido un poquito de esa habilidad en todas estas semanas, que ellos ya no han estado haciendo, el tema de sentarse en una clase, y ver, y poner atenciones, es una actividad cerebral súper importante para ellos, el tema de, de seguir una instrucción, de seguir unas reglas, de quedarse sentaditos. Entonces, eso es lo que también buscamos, eh, seguir estimulando con este tipo de actividades. Sí, eh, yo creo que eso sería todo, Ana Cris. Eh, los papitos creo que todos nos han podido compartir sus, sus dudas, y sus inquietudes, y pues, eh, yo creo que este es un, un momento, un periodo donde, eh, podemos aprender muchísimo como familia, como profes, como profesionales, eh, y donde lo tenemos que ver así como una oportunidad para aprender y seguirnos apoyando mutuamente, porque como país lo vamos a necesitar. Eh, entonces les mando un abrazo, que se cuiden mucho, que mantengan esos ánimos súper arriba, que sigamos súper motivados, apoyándonos mutuamente a los niños, a nuestra familia, a nuestra familia, y nosotros, pues, como mundo de los genios, reiteramos que vamos, estamos intentando hacer todo, todo lo posible. Las ideas nos brotan montones. Ok, a todos, pues, un fuerte abrazo a la familia del prekíndera, y siempre estar atento de las notas en guagua, en whatsapp, ahorita es nuestro fuerte, nuestro medio de comunicación, y, y bueno, pues, estar atentos a todos ellos. Ya, por lo pronto les espero en la clase, si no se presenta ninguna novedad hoy en la reunión, les espero a las 11 de la mañana con, con, con la clase. Ya. Un aplauso a los papitos, yo también les quiero agradecer. La carita feliz. Gracias, muchas gracias. Para todos, la carita feliz. Hasta luego, gracias. Una buena noche. Guau, gracias, bendiciones, gracias, bendiciones, bendiciones, chao. La bequí. Ya está como se desconecta a mi hijo. Tiene que sobrar la profe. Ah, la profe es la que tiene que sobrar. Te da para decir, de, de, de.